El Ballet Happy Feet es una escuela de danza que se estableció en Rattenburg, Alemania en el año 2009 y dan clases de ballet para niños y niñas desde los tres años de edad. Estos grupos de ballet se han proyectado internacionalmente y presentan obras de ballet clásico y moderno, jazz y bailes nacionales, entre otros. Esta vez la directora de esta academia, Anel Botta, decidió visitar nuestro país, específicamente en Pérez Celedón, para presentar una de sus obras, Alicia en el País de las Maravillas. Es un espectáculo inolvidable que será en el Complejo Cultural el 5 y el 12 de septiembre a las 2 de la tarde. Bueno, esta actividad es un ballet profesional clásico de Alicia en el Mundo de las Maravillas y son estudiantes de aquí de Costa Rica y de Estados Unidos y todos los estudiantes se unieron juntos y fueron a vender tiquetes para tener la plata para invitar a los de aquí y a los otros huerfanatos, los que puedan llegar. Botta está emocionada de poder presentar este espectáculo, pero sobre todo quería tener unos invitados muy especiales, los niños del Hogarama. Anel se presentó personalmente a invitarlos a estos espectáculos, les llevó sus entradas y les solicitó su asistencia. Nos cuenta que el público que va a ver el espectáculo donó el dinero para que estos niños pudiesen ir. Además, los mismos estudiantes de la academia hicieron un llamado para que la gente colaborara, incluso sus familiares, en Estados Unidos. Y todos pusieron email por todo el mundo, a los abuelos, a los maestros en Estados Unidos y la verdad es que la plata vino no solo de aquí de Costa Rica, pero dieron la plata para que puedan venir de todo el mundo. Entonces, es una colaboración mundial para que puedan venir a disfrutar una producción clásica. Para ella es algo valioso que ellos vayan, pues incluso de sus bailarines estuvieron en un orfanato y ella aprecia lo que hacen estas instituciones en las vidas de estos niños. No todos los niños tienen el privilegio de tener una familia y la directora de esta academia conoce miles de historias similares y se unen a la lucha con estas instituciones. Esta iniciativa es para ellos una de tantas que quieren continuar haciendo desde su institución de baile.